Un terremoto de más de 7 grados en la escala Richter puso a Costa Rica en estado de alerta. El epicentro fue a pocos kilómetros de Santo Domingo. Las autoridades confirmaron los muertos, pero no hubo grandes daños materiales. El sismo está confirmada a una intensidad de 7.6 en la región de Sámara, más o menos con 40 kilómetros de profundidad. Se ha descartado por parte de geólogos y oceanógrafos nacionales cualquier riesgo de tsunami en esas costas. Fue muy fuerte y con el correr de los minutos empezaban a verse los daños. Después del sismo se ha tomado la decisión de evacuar totalmente ese edificio que de momento estaba totalmente lleno y albergaba cerca de 218 personas. Además, hubo daños estructurales en muchos edificios y comercio, calles rotas, suspensión de servicios y mucho miedo. Mucha gente perdió la calma, entonces tuvimos que hasta tratar de ayudar a la gente a calmar. Fue algo espantoso, nunca lo había vivido yo. Y solo veíamos caer toda la mercadería y el susto fue como más de 40 segundos, asustadísimos todos. Todo se movía mucho, caía mucha cosa, entonces fue muy difícil, pero sí se pudo evacuar rápidamente. Dos horas después, se desactivó la alerta de tsunami que regía para la mayoría de los países del Pacífico.